A ver Ernesto, cuéntanos un poco cuál ha sido la experiencia en esta presunta estafa de billetes. ¿Con cuántos billetes te han perjudicado a ti? Bueno, en primer lugar, buenas tardes por permitir estar aquí. Y gracias a ti Rodi, pues para nosotros pues es una alegría por ver que hay gente como tú Rodi, que estás aquí preocupándonos de nosotros. Por otra parte pues una tristeza amarga que estamos viviendo ahora mismo, no solamente en mi persona, como lo estás viendo con mucha persona y habrá cientos de personas más porque estamos enterando recién ahora. Ahora mismo casi contamos con 200 a 250 personas afectadas, pero dentro de lo cual pues es una, como me preguntabas, para mí, para mi familia es una amarga experiencia. Hemos comprado nosotros dentro de la familia como 10 billetes de vuelo, las cuales descaradamente hemos sido estafados por esta empresa, Saheta Express. Pues nada, nosotros el viaje teníamos para el viernes, pero resulta que cuando nosotros enteramos que no nos tienen confirmados los vuelos, pues nos han cancelado. Pero claro, cuando nos enteramos esta agencia estuvo cerrada, pues cuando nos damos cuenta que hemos sido estafados por esta empresa. Pues es muy lamentable decir esto, la gente que está aquí ha habido ya desde la semana pasada, pues gente que ha venido, gente preocupado, claro como cualquiera, se hace un esfuerzo, son humanos para poder viajar, ver a la familia y todo eso. Pues como tú ves ahora mismo, ves la gente que está aquí, ves porque en realidad ha sucedido esto. Bueno, pues nada, pues Rodri, pues eso es. ¿Cuánto, qué argumenta la aerolínea? ¿Qué es lo que dice la aerolínea? Bueno, la aerolínea, pues en este aspecto, pues ellos no tienen nada que ver, porque lo que ellos dicen es realmente que ellos reservan los billetes de vuelo, perfectamente reservan, pero al momento de pagar, no lo pagan en el tiempo que ellos estiman hasta cuándo tienen que pagar. Lo que hacen ellos es cancelar, entonces a las cuales que nosotros automáticamente quedamos perdidos. ¿Han reservado pero no han cancelado? No han cancelado, entonces para mí, para mi forma de pensar, personalmente digo que la aerolínea no tiene la culpa en este caso, como nos ha comentado también, porque en este caso automáticamente aquí la agencia es la real, la responsable que ellos tienen que asumir todo lo que no pasó. Soy familiar de Ernesto y la cual pues las versiones de él que dicen es real, porque yo he estado viviendo de carne propia desde el día martes, hemos estado insistiendo nuestros billetes para que confirmen, porque esto yo ya me percaté el 10 de junio, que no estaba confirmado mi vuelo. Entonces, en la cual nosotros ya faltando tres días intentamos confirmar con la aerolínea Iberia que viajaba el día jueves 27, entonces nosotros el día martes, miércoles, insistiendo en nuestros billetes que se ha confirmado, pero estos señores de la agencia SAIT son cara dura, discúlpenme la expresión, nos jugaron con nuestros sentimientos, nos jugaron de nuestra personalidad, engañaron hasta último minuto, incluso somos testigos de vender billetes hasta último minuto, a la gente como nosotros, gente humilde, gente que estábamos ansiosos y deseos de viajar a hacer encuentras con nuestros familiares, y eso pues me duele más, me da una impotencia y por eso han enterado muchas personas más y hemos hecho la denuncia, la denuncia tiene toda la gente, y hemos sido también que hemos acudido a la embajada de Ecuador, en la cual, la defensora del pueblo, hemos estado con ella, hemos hecho la consulta, hemos presentado la documentación de la denuncia, pues nada, ha dicho que apunte toda la firma de todos los afectados, para proceder a hacer, de enterar al consulado de Ecuador, para que estés enterado las leyes competentes aquí en Ecuador, Ecuador, entonces nosotros pues ahora a pie de lucha, contando con toda esta gente humilde que han hecho un esfuerzo de invertir dinero, como yo, desde el mes de diciembre y el 4 de marzo ya he acabado de pagar, y ha habido gente que ha ido con su billeta al aeropuerto, y el jueves en la mañana encontraba esta agencia cerrada, es algo que lamentable decir a estos señores que no merecen, no sé, solamente pido a la justicia, a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, porque nosotros, las iras de la rabia, de la potencia, ha dado mucho, que podríamos haber hecho muchas cosas, pero no somos capaces. ¿A la policía han presentado denuncia todavía? No, no, tenemos presentado a la policía por lo menos unos 50, 10 o 100 más, entonces hay la denuncia, ya tenemos apuntadas las firmas, entonces mañana, no sé cuántas firmas lo tenemos, mañana para presentar, gracias por venir a hacer la entrevista, gente como tú que siempre estás sacando por los compatriotas, y en lo bueno y en lo malo siempre lo estás haciendo esto, y ese es tu trabajo, pues que Dios te haga, te da más fuerza y que nosotros pedimos apoyo y justicia. ¿Queremos justicia o no? ¡Queremos justicia! ¡No demoren y tal, se ve como la vez anterior! La aerolínea se quedó con todito el dinero, soy una de las víctimas anteriores, que no pase lo mismo! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Papá! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡No demoren y tal! ¡Papá!